del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a ver el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo, acuérdate Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada, y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le dijo a Isaías y le dijo, ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y te he visto tus lágrimas, voy a curarte y en tres días podrás ir al templo del Señor, voy a darte quince años más de vida, te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti, a tu ciudad y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías, traigan un emplasto de hígado y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo, ¿cuál es la señal del que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los diez grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz, y el sol retrocedió los diez grados que había avanzado. Palabra de Dios. Sálvame Señor y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Sálvame Señor y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos. que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame Señor y viviré. Sálvame Señor y viviré. Levantan y enrolla mi vida como una tienda de pastores. como un tejedor. Como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame Señor y viviré. A los que Dios protege viven y entre ellos vivirá mi espíritu. Tú me has curado, me has hecho revivir. Sálvame Señor y viviré. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En sábado atravesaba Jesús por los sembradíos. Y los discípulos que iban con él tenían hambre. Y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús. Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer el sábado. Él les contestó. ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? De los cuales ni él ni sus compañeros podían comer sino tan solo los sacerdotes. ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia, quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Palabra del Señor. Hace unos años llegó conmigo un señor de una ciudad bien preparado. Una persona con universidad, con dinero, muy capaz, muy inteligente. Se le veía al Señor de esas personas que brillan desde lejos, ¿no? Personas que les ha ido bien en la vida. Llegó conmigo y me dijo, Padre Arturo, mire, tengo una duda, me dijo. Yo dije, ay Dios mío, me va a preguntar de, me va a preguntar de constelaciones. Luego sacan cada cosa a veces que tienen tantas preguntas y luego no quieren estudiar nada, ¿verdad? Nomás quieren preguntar y preguntar y preguntar y no estudiar nada por su cuenta. Y le dije, pues dígame, Señor, ¿qué se le ofrece? Me dijo, oiga, Padre, mire, yo estoy en un proceso de conversión. Yo era muy majadero, mujeriego, hasta que me agarró esta, mírela, y la otra ahí con cara de yegua. Ya ven que casi no hay, ¿verdad? Algunas se ofenden porque digo cara de yegua, pero díganme si exagero, si exagero o miento. O si andan por ahí en la calle cara de yeguas a veces. Mujeres y hombres también. Qué lamentable, ¿verdad? Pero yo creo que le escala porque a lo mejor tienen cara de yegua. Bueno, pero ese es otro tema. A lo que quiero llegar, me dijo, esta me agarró y pues ya estuvo, Padre. Y le voy a ser sincero. Dice, yo estoy en un proceso de conversión, Padre. Yo era muy malo. Hice cosas que más que miedo, me dan pena. Cuando me acuerdo, me doy pena. Digo, ¿cómo? ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? ¿Por qué me fui a meter allá? ¿Por qué? Dice, me da mucha pena, Padre. Hay cosas que hice por ignorancia y también sabiendo, también sabía que no estaban bien, pero las andaba haciendo. Dice, pero fíjese, Padre, que me confesé hace tres meses. Dice, y el Padre con el que me confesé, pues casi no lo entendía, ya estaba muy viejito. Fui y me confesé en un templo expiatorio. Los templos expiatorios es donde se expone el Santísimo todo el día y donde casi siempre hay sacerdotes confesando. Por eso se llaman expiatorios. Expiatorios es de limpiar. Eso quiere decir espiar, expiatorio. Dice, pero fíjese que cuando el Padre me dio la absolución, me la dio muy rápido. Yo estaba muy atento porque no le entendía, como que casi no movía los labios. Y me dijo que de penitencia me dejaba, me dijo unos rezos y me dijo. Y también me dijo, vas a hacer una obra, una obra de caridad. Y yo me puse a pensar y dije, pues, ¿qué será esa obra de caridad? Y Padre, hasta ahorita nadie me ha sabido decir bien qué es una obra de caridad. Y yo pensé que una obra de caridad era como dar dinero a un pobre y ya. Porque ustedes han visto, las personas que piden limón, luego dicen, una caridad, una caridad, una caridad. ¿Sí los han visto? Y uno pues dice, pues dinero es caridad, ¿no? Pero no, 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 espérense, esto va mucho más allá. La palabra caridad viene de caritas, que quiere decir, pues dar, regalar, dar algo. Entonces yo me puse a investigar, Padre, y me gustaría que me dijera qué es una obra de caridad. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de la obra de la caridad, ¿no? Hoy Jesús, y ahorita vamos a, vamos a enlazar este ejemplo de este señor. Muy, muy buena pregunta, porque quizá hay mucha, yo, yo algo, algo que me da tristeza con mis colegas los sacerdotes, y esto es un error que cometemos muchos los sacerdotes, es muchos sacerdotes creemos que ustedes ya lo saben todo. Bueno, eso sí, yo conozco sacerdotes que en sus parroquias no le enseñan a la gente nada, 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 nada. La misa corriendo en 20 minutos, 15 minutos, 25 minutos, y que les vaya bien. Y muchos padres no enseñamos, ¿por qué? Por varias razones, pues cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, cuesta dedicación, ¿no? Y también ustedes se hacen, se hacen los inteligentes, y ya dicen, ay no, qué flojera, que va a haber un curso del libro del Génesis. No, qué flojera, ¿qué voy a ir a hacer yo a eso? A mí invítame un baile, invítame acá a andar bailando, como en Acatlán, ahora en la fiesta, ¿verdad? A mí invítame acá a echar cuetes, o a tomar, o algo por ahí, por el estilo, ¿no? No, me invitas a un curso, no, vete mucho a la tristeza, ¿verdad? Así de sencillo, así anda la gente. Los curas no les enseñamos, si ustedes no quieren aprender, no, pues apenas un roto para un descocido, qué a gusto. Nadie sabe nada, nadie enseña nada, y todos felices. Y así se engaña la gente hoy, así se engaña. ¿Por qué creen que el Padre Arturo tiene éxito en YouTube? ¿A qué se debe el éxito del Padre Arturo en YouTube? ¿A qué se debe? A varias cosas. Primero, que no tengo pena, ni vergüenza, ni miedo a ningún viejo que me esté viendo con mala cara. Segundo, a ser muy claro, muy sincero. Y tercero, a que la gente tiene muchas carencias de conocer, de aprender, y dicen, pues con este Padre aprendo, con este Padre se me queda un mensaje todos los días. A mí me ha escrito mucha gente diciéndome, Padre, yo lo veo haciendo ejercicio. ¿Cómo que haciendo ejercicio? Sí, dice, tengo mi caminadora, y mientras está la misa, ahí estoy. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? No están bien del todo, pero qué bueno, ¿no? Dice, yo lo veo echando tortillas, yo lo veo mientras voy al trabajo, pues no importa, qué bueno, de algo hemos de servir. Y por eso, ese es el éxito que tengo, porque en muchas parroquias no hay cursos, no se enseña nada. Y esto es un engaño muy fuerte del demonio, creer que ya lo sabemos todo. Y una cosa que les quiero decir hoy es que este Evangelio es muy fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús condena a las personas hipócritas y fijadas. ¿Sí se fijaron que Jesús comió en un sembradío, él y sus discípulos, porque tenían hambre del pan que no más podían comer los sacerdotes? ¿Sí? Y Jesús se enoja. Jesús se enoja y les dice, también el rey David comió. Dice, no, no más yo, también el rey David comió. Eran los hipócritas, los que se sentían sabios. Como hoy hay tantos laicos que se creen sabios en las parroquias. ¿Ustedes creen que esa gente que se cree sabia me ve? No, ya les caigo gordo. Miren, hace ratito que venía con las del coro, me llegó un mensaje de esos macabros, de señoras macabras, por no decir otra palabra, ¿verdad? Una con cara de yegua me escribió, porque lo vi la foto, dije, no, pues ya sé por qué se enoja, pues con esa cara, ¿para qué me quieres, verdad? Fíjese, dijo, dice, tiene mucha razón padre usted, dice, a mí ya me cayó gordo. Sus homilías son puro agredirnos, sus homilías son muy aburridas, son muy repetitivas, y le quiero pedir que ya no predique en YouTube. ¿Cómo ven aquí, doña? Sí, ¿y su nieve de qué la quiere, mi chula? Si no lo predico para usted, no, si yo no empecé para predicarle a usted, señora altanera, orgullosa y mandona. Oigan, ni mi madre, que es mi madre, me dice algo. Ahora voy a hacerle caso aquí a la cara de yegua. No, 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 que me dijo que ya no quiere que salga. ¿Cómo ven, le hago caso? No. No, les voy a decir algo yo a ustedes, miren, algún día yo me voy a ir de YouTube, porque estoy muy cansado. No es fácil todos los días. A ver, hagan algo todos los días, sin parar. Todos los días estar expuesto aquí a víboras y de todo lo que me muerde, ¿no? No todos, hay gente muy educada, pero hay gente que me muerde bien duro. No, a ver, todos los días expónganse aquí, a que les den una zarandeada, comentarios, opiniones de tus ojos, de tu cabello, de tu cara, de tus gestos, de todo. Soy yo ya, soy la burla de muchos, aunque no lo crean, no es cierto. Soy la burla de muchos y es duro estar así. He soportado porque mi amor a Dios es más grande que las burlas que me puedan llegar. Y le platico, señora, a usted, porque seguro me ven, miren, esa gente que dice ya no la voy a ver, sí me ven. Nomás dicen, ya no lo voy a ver. Un día, mañana otra vez, a ver, a ver ahora qué digo, viejas curiosas mitoteras. Y entonces les voy a decir algo para los que ya no quieren que estén. Miren, yo un día me voy a ir de YouTube, alégrense, pero me voy a ir cuando a mí me dé mi regalada gana. No por usted, ni porque usted diga, ni porque a usted le moleste. Si le molesta, cuelgue, bórreme, no me vea. Váyase a ver a un cirquero, a ver a quién. Dios que la bendiga y que le vaya muy bien en la vida. Y si me quieren dejar solo, déjenme. A Jesús lo abandonaron en el huerto de los olivos y lo abandonaron en la cruz. Mucha gente lo dejó solo, simplemente porque no les gustaba lo que decían. Lo mismo me puede pasar a mí, pero yo me voy a ir de YouTube cuando yo quiera. Cuando Dios me diga, ya estuvo. No cuando usted diga. Usted no es Dios, ni es la Virgen María, ni mucho menos, porque hay comparaciones. Pero vamos al Evangelio. La gente hipócrita desde entonces existía. Fíjense, dice el Evangelio que estaban admirados porque se comieron unos panes en sábado. Jesús estaba, ¿cómo es posible que se fijen que yo me comí unos panes en sábado que estaba prohibido? Y no se fijan en el ratero, no se fijan en aquella sinvergüenza que anda de metiche, no se fijan en el viejo que engaña a su esposa, no se fijan en aquel que debe dinero y no paga. No, en eso no, no. No, nos fijamos en ti que comiste en sábado el pan. ¿Por qué se fijaron en Jesús? Porque le tenían mucha envidia. Porque lo odiaban. Porque les estaba quitando la clientela. Por eso se fijaban a ver qué hacía. Y por eso Jesús les va a echar en cara algo. Dice, misericordia quiero y no sacrificios. Obras de caridad. No sacrificios. Obras de caridad. No penitencias. Obras de caridad. No obras hipócritas. Obras de caridad. Porque lo más importante, y San Pablo lo va a decir en la carta a los corintios, va a decir, de todas las virtudes, dice, la más grande es la caridad. No tener fe, no tener esperanza, no dice. La más grande es la caridad. Es ayudar a los demás. Y la caridad está por encima de todos. Y todos vamos a ser medidos por Dios el día que nos muramos en las caridades que hicimos. No solamente que dimos. La caridad no nomás es dar dinero. Le responde a ese señor ahora sí. ¿Qué es caridad, padre? Ayudar a los pobres. Sí. Y no necesariamente con dinero. También hay pobres de afecto. ¿Quién me está pidiendo a gritos un abrazo o no? Vayan y denle un abrazo a su abuelita y verán que va a decir, ay, mi hijo, qué bueno que viniste. Porque también se ocupa un abrazo. También se ocupa que te inviten a comer. Qué bonito. Alguien de ustedes, ¿alguna vez se han sentido solos? Los que nos acercamos mucho a Dios nos sentimos muy solos muchas veces. A mí me pasa mucho eso. Aunque estoy rodeado de gente, muchas veces me siento muy solo. Muchas veces. ¿Por qué? Porque no encajo. Voy a una fiesta de puros borrachos ahí. Voy a otra fiesta, puros bailadores. Voy a otra fiesta, puras habladoras, puros critican, todo el tiempo critican. Voy a una comida, todos me están criticando. Ay, el padre. ¿Cuántos tamales lleva el padre? Ya lleva seis el padre. Ay, no, Dios de mi vida. Padre, ¿otro tamal? No, no me anden invitando. Si me van a contar el otro día, fui allá a mi pueblo, me invitaron enchiladas. Me las estaban contando. Le dije, no, no, no. Si me las van a contar, no me las como. ¿Por qué? Ya ni se las come uno a gusto. Mejor las pido para llevar allá en mi casa. Yo sabré cuántas me como y nadie me está viendo cómo agarro el tenedor o cómo no lo agarro. ¿No les ha pasado? Entonces, uno, cuando uno sirve a Dios, les voy a decir, uno no encaja en muchos lugares. No encaja. Yo voy a una fiesta y luego me ponen una bocina en las orejas. No puedo bailar, porque si bailo, ay, el padre está bailando. Ay, Dios de mi vida, santísimo, padre. Ay, no, 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 no. Pero ustedes, viejas macuarras, ahí andan bailando con unos degenerados. Ni parecen bailes, parecen unos degenerados allí. Y de eso no se fijan. Ay, mi hijo, mira qué bonito baila. Su hijo. Vergüenza le debería dar tener este lagarto ahí de hijo. Usted. ¿Y si el padre baila? Si el padre toma. ¿Eh? Si el padre se va. Ay, qué aguado. ¿Cómo ven el padre? Pónganse en mis zapatos. Por eso uno, cuando sirve a Dios, se siente uno, a veces como que no engrana a uno en esos ambientes que no son de Dios. No son de Dios. No me vengan con ese cuento de que andan ustedes en lugares muy sagrados y muy divinos. No es cierto. A mí no me engañan ni me hacen tonto. Las obras de caridad, las obras de caridad tienen que ver no solamente con el dinero o la cobia. Hay que dar comida a los demás. Cuando podamos, regala una cobija a un pobre. Cuando puedas, regálale una despensita a alguien. Cuando puedas, platica con la gente con la que nadie platica. Aquí en Topiltepec hay muchachos o señoras con las que nadie quiere hablar porque tienen bien mala fama. ¿No les pasa? Nadie quiere hablar con ese muchacho, con esa muchacha porque tienen muy mala fama. Pobrecitos. Hay gente que vive así porque nadie los pela, nadie les quiere hablar porque están bien quemados. Eso es falta de caridad. La caridad sería ¿Cómo andas? Oye, ¿Cómo te ha ido? Te veo muy serio. Y les aseguro que esa gente que se equivocó, a lo mejor se equivocó, pero está cambiando, necesita una oportunidad. Necesita quien le salude, quien le dé la oportunidad de platicar, de hablar. Esas son las obras de caridad. Y yo les voy a decir algo, ¿eh? Dice Dios, misericordia quiero, dice, no condenarían a quienes no tienen, a quienes no tienen ninguna culpa, por lo demás, el hijo del hombre también es dueño del sábado. Al final seremos juzgados por nuestras caridades. Y yo les voy a poner, no quiero dejar ir a la primera lectura porque está buenísima. Está buenísima. Yo no hallaba cuál escoger hoy el evangelio o la primera lectura. ¿Me dan permiso de hablar poquito de la primera lectura o están aburridones? Yo aguanto. Yo, miren, a mí, nomás que esa vieja me cayó gorda porque dijo que me tardaba mucho. ¿Cómo ven? ¿Le hacemos caso a ella? Yo a veces, a veces me he preguntado muchas veces delante de Dios. Digo, Señor, si les hablo fuerte se enojan. Si les hablo claro se enojan. Si les hablo feo se enojan. Si me agacho se enojan. Si levanto la mirada soy orgulloso. Si la bajo soy menso. Si salgo peinado está mal. ¿Qué busco? Si salgo despeinado estoy mal. Si hablo despacito soy un aburrido miedoso. ¿Saben qué? Llega el momento que dices, me vale, yo voy a predicar como Dios manda y agárrese quien pueda y quien no, váyase. Así de sencillo. Porque la verdad no peca. Ustedes lo dicen. ¿Pero qué? Incomoda, claro. Mis enemigos son personas que no andan bien y que como alguien ya les dijo que no andan bien se enojan y por eso dicen, no, mejor aquí en la parroquia. Aquí el Padre es muy bueno. Sí, muy bueno porque te solapa y te dice puras cosas bonitas. Pero yo no, yo te voy a decir la verdad aunque te duela. Pero algún día, algún día, algún día me agradecerás porque vas a cambiar y muchos de ustedes están cambiando. Están cambiando y se están acercando a Dios y ese es mi trabajo. Mi trabajo es eso. Es la salvación de las almas. Ese es mi trabajo. Es mi primer trabajo como sacerdote. Bueno, la primera lectura habla de un rey que no era malo pero que se estaba muriendo. Era bueno. Era muy bueno y se llamaba Ezequías. Lo narra el profeta Isaías. Dice que había un rey que se llamó Ezequías de Israel que era bueno con Dios pero que se enfermó y se estaba muriendo. Estaba muy triste en su cama y le pidió a Dios. Pero fíjense qué bonita manera de pedir. Y aquí vamos a hablar un poquito de la gente que pide. Miren, a mí me ha tocado señoras que luego van con Dios, se están muriendo, les detectaron una enfermedad terminal, un cáncer, una, lo que sea. Van al Santísimo y lo dicen ¡Ay, Señor! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me mandas este castigo, Señor mío? ¿Por qué? Allí sí. Allí sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? Pero miren Ezequías lo que le dice a Dios. Ezequías negocia con Dios. Y esto es muy bonito. Dios acepta que negocies, que le ofrezcas, que le pidas, pero con razón, no estos alaridos de esta señora desesperada, porque esta no le está pidiendo con amor, lo está haciendo con desesperación y eso no es agradable, es como a mí alguien que me da fuerzas, yo quiero que usted me case, yo quiero que usted, y casi me agarra de las greñas, no, menos la caso, no, está loca, ¿qué tiene este señor? ¿qué pasó aquí? Fíjense Ezequías, dice, les voy a leer, porque es muy bonito, dice Ezequías volvió la cara hacia la pared, como los niños cuando se enojan, ¿se han visto los niños? Cuando un niño se enoja en la cama, ¿qué hace el niño? se voltea a la pared, está enojado, se volteó a la pared, dice, y oró al señor y le dijo, acuérdate señor, fíjense, se está muriendo Ezequías, se está muriendo, estas son palabras de un moribundo, acuérdate señor, dice, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre, lo que a ti te agrada, qué palabras tan profundas, ¿ustedes se atreven a decirle eso al señor? Ir y decirle, señor, yo siempre he hecho lo que a ti te agrada, ¿quién de ustedes ha hecho lo que a Dios le agrada siempre? ¿Qué valor de Ezequías, de Ezequías, qué bárbaro, es un gran rey? Porque siendo rey, le dice a Dios, le dice al señor, ni modo que de a Dios le mienta, le está diciendo en el silencio de su corazón señor, acuérdate señor, dice, de que te he servido con fidelidad, y he hecho siempre, de corazón, rectitud, lo que a ti te agrada, ay no, qué fuerte, es como un hijo, cuando a ustedes le dicen, mamá, ¿por qué me haces esto? Yo siempre te he dado a ti lo que tú ocupas, o cuando nuestra mamá nos voltea y nos dice, hija, ¿por qué me contestas así, hija? Yo siempre he sido buena contigo, ¿cuándo te ha faltado algo? ¿Qué le dicen cuando alguien te dice eso? Cuando tu esposa te voltea y te dice, ¿por qué me engañas? Si yo nunca te he engañado, ¿cuándo te he faltado? ¿Cuándo te he faltado a ti? Como mujer, ¿cuándo te he engañado? Te calla la boca, te calla la boca alguien que te demuestra que se ha portado bien, y aquí Ezequiel le está diciendo a Dios palabras sumamente fuertes, le dice, Señor, mi corazón ha sido recto ante ti, yo no te he faltado, Señor, y siempre he hecho, dice, lo que a ti te agrada, y luego dice, y lloró con abundantes lágrimas. ¡Qué barbaridad! Cualquier persona que llora nos dobla, pero cuando es cierto, yo a mí me llegan unas de gato con botas que lloran, ¿se han visto el gato con botas así? ¡Ay, Padre, Dios mío! ¡Ay, Padre! Pero no es cierto, nomás puro teatro. Las lágrimas sin hechos ¿de qué sirven? Díganme. ¡Qué bonito cuando alguien se atreve a decirte, yo he servido a Dios, Padre, toda mi vida! Entonces, Ezequiel está enfermo, pero le pide a Dios, le suplica. Y entonces dice, entonces el Señor le habló y le dijo, le dijo a Oseas, que fue el que lo visitó, no, Amos, Amos, le dijo, voy a decirle a Ezequiel esto. Esto dice el Señor, dice, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte en tres días, dice, para que puedas ir al templo. Fíjense nomás, voy a curarte para que puedas ir al templo. Esta vieja que se quiere curar o este viejo quieren curarse para ir a emborracharse otra vez, para ir a darse la buena vida, para comer, para, o no es cierto, no les interesa volver al templo. Y le dice, voy a curarte para que puedas ir al templo porque Ezequiel quería ir al templo. Qué bonito testimonio, dice, te voy a curar. Y luego le dijo, voy a darte quince años más de vida, Ezequiel. Te libraré de la mano del rey de Asiria, dice, y a tu ciudad y protegeré a Jerusalén. Te voy a dar quince años más de vida por tu buena conducta. ¿Y cómo lo curó? Recuérdenme, ¿con un puño de qué? Un plasto de higos, ¿no? Aplastaron los higos. Qué ricos son los higos. Ahorita hay higos, creo. Es el tiempo de los higos. Y le pusieron y lo curaron de donde estuviera enfermo. No dice de dónde, pero estaba enfermo. Yo les quiero decir, hermanos, oigan, cuando uno pide un favor grande, pues tienes que llevar cosas grandes. Cuando ustedes van a pedir un trabajo con el jefe, luego van, oye, ¿pero qué le vas a llevar? No, pues llévale un regalito. No, un regalote, porque si no, pues ¿cómo le pides el trabajo? Llévale, dicen que le gusta el vino, pero del bueno. Ah, pues ándale, pues vamos a comprarle el vino del bueno. No, dicen que le gusta mucho el pan, pero del bueno. Ah, bueno, pues ahí vamos. Vean ustedes, cuando van a pedir un favor, luego llevan ahí una charola de fruta y que sabe cuánto y que sí, pues para que les digan que sí, ¿o no es cierto? Sí, pero fíjense, el favor pues es medianito, a lo mejor no es tan grande, ¿no? Pero aquí se trata de vida o muerte, Ezequiel se está muriendo y Ezequiel primero le dice a Dios, Señor, yo te he servido toda mi vida con rectitud, te pido mi salud y Dios lo escucha. Esta señora, ese viejo, viene a pedir porque se está muriendo, pero toda la vida, qué rectitud, ni qué misa, ni qué comunión, ni qué comunión, nada, ¿no? Hizo la primera comunión y se largó y anda a ver cuándo hace la segunda comunión, pues ya tiene 30 años y no ha comulgado la segunda primera comunión, ¿verdad? La primera y ahora viene la segunda, ¿qué es eso? ¿Cómo se atreve usted a pedirle a Dios algo si no le da nada? No llevas una vida de gracia, eres muy malo con los demás, te aprovechas de tus empleados, robas, has violado, has traicionado, incluso te has metido en cosas que no debes, una gente metiche, muy metiche, mandando, mengoneando acá y allá, pero pidiéndole a Dios, ay, cúrame por favor y llorando ahí. Cuando le pidas a Dios, ¿qué le ofreces? San Ignacio de Loyola, que está de aquel lado ese que está de rojito, vean la vida de San Ignacio, por favor, lean la vida de San Ignacio, leanla. San Ignacio no andaba bien, se estaba muriendo y le dijo a Dios, si me curas, ¿qué le dijo? Si me curas, te serviré por siempre. Y Dios le tomó la palabra y le dijo, trato hecho, trato hecho. Lo curó. Ignacio de Loyola se va a convertir en uno de los santos más importantes de la historia de la iglesia. Un español apasionado, increíble, inteligente, que va a cambiar la vida de muchas personas. Pero le tomó la palabra de Dios y Ignacio cumplió. Si usted va a pedirle a Dios que la cure, que le dé, ¿qué le ofrece a Dios? ¿Qué has hecho para ofrecerle? ¿O qué le vas a dar? Porque si juegas con Dios y te haces el inteligente que le ofreces y no cumples, nos vemos en un año que te vuelvas a enfermar y, ay, padre, yo le he pedido y, ay, padre, yo le he pedido a Dios hasta el cansancio. Pues si le pides hasta el cansancio, pero no le ofreces nada. Ezequías lloró, pero ofreció. ¿Cuántas veces ustedes han oído gente como las que arremedo? ¿Sí los arremedo más o menos bien o exagero? Más o menos dicen que yo me burlo de la gente, ¿no? No, es para darle sabor a la humilidad, para que no se duerman. Si una persona está pide y pide y pide, pero el otro día fui al hospital, fíjense, ya para callarme, ya me pasé de la raya, ¿no? ¿Eh? ¿Ya? El otro día fui al hospital y iba a confesar a una persona y terminé confesando 10, ¿no? Pero me tocó un viejo a un lado de donde estaba la enferma y la me dijo, oiga, usted es cura y la que estaba dice, no, este ya no tarda para impartir, mire cómo está ya. Sí, pues, miren, miren, alcoholito todos los días, pues, ya, está ahí la muerte esperándolo. Me dijo, le dije, sí, sí soy, aunque no parezco, sí soy, ¿qué se te ofrece? No, pues quería nomás que le pidas a Dios por mí. Le dije, deberías de confesarte. No, ni lo mande Dios. Deberías de comulgar. No, qué esperanza. No, le dije, pues, así como, criatura, así como. Y así hay gente, ¿eh? Hoy en día, que quieren que Dios los cubre, les ayude, les dé, los sane, les dé vida, plenitud, dinero, trabajo, todo, a cambio de nada. No, así no van a pasar las cosas. Que Dios les ayude. Cuando le vayan a pedir a Dios, ¿qué le ofrecen? A Dios, a mí no, a mí, búrlense de mí si quieren. A Dios, ¿qué le ofrecen? Que Dios nos ayude a todos.